buenos días miren me traje la compra de a los sodas esas de dr pepper algo así tenemos el cupón de 4 y del de 2 les voy a mostrar que tuve que devolver este producto que agarré de oral beat porque valía 325 pero no se me había olvidado darle clic al cupón y lo regresé 335 porque no se me descontó el cupón de un dólar y dije pues lo regresé y me devolvieron los 335 pero si ustedes lo hacen así miren vamos a contar las sodas están 3 por 11 la promoción más tenemos cupón de 4 y de 2 el airway cuesta 625 cupón de 4 el small space cuesta ese a 325 cupón de 230 y como les dije yo agarré los palillos que aquí está que lo regresé 335 más 3.35 mi mi total era de y el papel de baño ese vale 3.50 tenemos cupón de 2 dólares 27 con 35 que yo pagué no voy a contar de este porque no se me descontó el que les contó el que les dije a 2 dólares del scope 2 dólares de las sodas y otro de 4 2.30 por este de lord del small space y el de 4 dólares por airway y me 5 en 25 a mí me tocaba pagar en la tienda 8 con 5 8 con 5 8 con 5 aquí está 8 con 5 pagué pero si se me hubiera descontado el cupón de un dólar hubiera quedado menos un dólar que no se me descontó porque no le hice clic me hubiera quedado en 7 con 5 si ustedes lo hacen así agarrando esos palillos de los dientes que esto estoy mostrando yo porque se me olvidó componerle que el cupón van a pagar 7 con 5 centavos por toda esta compra pero con los palillos que les mostré pero como yo regresé yo regresé mi compra de los palillos por 3 dólares al último me quedó por 5 dólares con 5 centavos porque aquí están que lo regresé la señora subrayó y aquí me los dio miren 3 con 35 me regresó entonces a mí me quedó por 5 dólares pero ustedes les va a quedar con los palillos que les mostré menos 17 dólares con 5 centavos 7 dólares con 5 centavos por el papel las tres sodas el airway y el small space y el small space y los palillos que les mostré ahorita estos agarran uno de esos y se va a descontar con poniendo a mí se me olvidó ponerle clic y a ver si voy a enseñar los cupones que tengo o pues ahí está miren no le había dado clic yo le tomé a esta fotografía ahí están los que se aplican en las todas y no le tomé más fotos es que les quería enseñar yo creo que fue en el otro teléfono déjenme a ver si le tomé fotografía es que a veces me revuelvo como ando escane en unos tengo unos cupones y en otra otra porque hice dos compras que ahorita les voy a mostrar y después no sé ni dónde le hice clic miren aquí este de cuatro dólares ya les enseñaron todos los palillos en el otro teléfono el de dos horas que se aplica para papel del scott ah y no más esos tenía ya les enseñé el de Dr. Pepper el del airway este y el del papel a ustedes acuérdense en esta compra por siete dólares con cinco centavos acuérdense en agarrar los palillos de Oral-B para su compra yo lo devolví por eso no lo tengo aquí aquí está mi compra de dólar general ahorita les voy a mostrar la compra que traigo ahí